¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso en la revista de La Una para entrar de lleno a la mesa de zona de juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y bueno, pues vamos a hablar justamente de la actuación de esta semana del conjunto de los Esmeraldas de León que bueno, visitaron el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro y cayeron dos goles contra uno con una anotación de último minuto de Miguel Ángel Martínez, un exjugador Esmeralda que llegó hace varios años, en el 2008 específicamente, mientras estaba en el ascenso, ahora militando con el equipo de Querétaro y bueno, le da el triunfo a los Gallos, el primero del presente torneo y el primero ya con Jaime Lozano y bueno, pues que hunde aún más al equipo de los Esmeraldas de León en una crisis de nueva cuenta de resultados, una situación muy, muy similar, prácticamente idéntica incluso podemos decir, a la que vivió el torneo pasado con Luis Fernando Tena, ahora con Javier Torrente y que incluso ya por supuesto se comienza a hablar de cambios o la posibilidad de sufrir cambios en el timón con la salida del argentino Javier Torrente y para ello, bueno, pues para platicar justamente también tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda de la Comunidad Deportiva de Dale León para hablar acerca de este tema. Muy buenas tardes Luis. Buenas tardes Luis, buenas tardes a todos los usuarios que nos escuchan en Zona Franca y tú utilizas una palabra que a todo mundo le está dando mucho miedo decir, es crisis, lo que está viviendo León es crisis. Estar en la penúltima posición de la tabla general, tener solamente un triunfo durante la temporada, es una crisis que la propia directiva, que la propia afición y muchos de los medios también estamos pues ayudando a que no se le pongan las letras como deben ser. A ver, vuelve a perder León un partido en el último minuto, igual como se pasó contra los Pumas, en un partido en el que dejaste de hacer muchas cosas a lo largo de los 90 minutos. Javier Torrente, como tú lo mencionas, vive una situación muy similar a la que hace seis meses tenía Luis Fernando Tena, hace seis meses tuvo que salir Jesús Martínez a decir pues que iban a pasar cosas que tenían que rodar cabezas si eso no seguía funcionando, se fue Luis Fernando Tena y llega esta seguidilla de resultados de Torrente. A media semana el propio Javier Torrente anuncia que va a hacer cambios en el once titular, que va a sentar elementos de jerarquía y aún con este golpe de timón las cosas no parecen mejorar en gran medida con el conjunto de León, que repito, a pesar de tener a gente como Bocelli, como Montes, como Alías Hernández en la banca, pues sigue teniendo bastantes problemas en la gente contra un rival que no atraviesa por su mejor momento y que le terminó ganando sobre la hora a León, me parece también con mucha suerte Luis Omar. ¿Qué ocurre Luis? Porque bueno, son muchas cosas las que se viven en torno al Club León, tanto deportivas como en la parte directiva, porque bueno, por un lado, por supuesto, lo más importante o lo más trascendental son los resultados deportivos, no acompañan al equipo de León en este inicio de torneo, apenas cuatro puntos en cinco jornadas, en seis jornadas, en la cuestión deportiva. La dirección técnica también se ve muy complicada, Javier Torrente ya no tiene ese poco carisma o algo de carisma que presentó en el torneo pasado, la situación, por ejemplo, como la famosa camisa que ahora ya no utiliza y que al menos le daba ese cierto respiro, al menos en la cuestión del apoyo de parte de la afición. Y que bueno, la parte directiva, bueno, continuando con la parte deportiva, la cuestión de las lesiones, las suspensiones tal vez, aunque se mantiene esta suspensión de seis partidos, le falta uno a Diego Novaretti, pues las lesiones siguen, Alex Mejía regresó para el partido anterior, para este partido ante el que equipo de Querétaro de nueva cuenta se ausenta por una situación muscular y que bueno, se ha ido acrecentando, Germán Cano fue titular, pero realmente no tiene el nivel que estuvo el torneo pasado por momentos, también debido a la cuestión de la lesión, en el mismo caso de Luis Montes, no están en ese nivel, ¿no? Y aunque no es por lesión, Mauro Boseli también está muy, muy por debajo del nivel que bueno, pues ha mostrado en determinados momentos con la camiseta del equipo León. Y por otro lado, la parte directiva, que bueno, pues también la situación de las lesiones no es nueva, se ha mantenido, ahora con el doctor Valentín Villa, anteriormente se vivió con el doctor Saúl Juárez, lesiones pues constantes y que incluso en algunas ocasiones los diagnósticos no eran los adecuados. Y en la parte también de los jugadores, pues el caso de Maxi Morales, ¿no? Que bueno, pues se había hablado desde el torneo anterior, su salida a final de cuentas no se concretó, para este torneo se mantuvo y tanto, tanto se habló de que Maxi Morales se iba a quedar en el León y finalmente, aunque en ninguna parte se ha confirmado, pues es prácticamente un hecho que se va a ir a la MLS con el New York City. Sí, si me parece lo de Maxi Morales, lo hizo más justamente una postal de lo que estamos viendo. Maxi Morales ha de haber pensado, más vale aquí Corrió, que se movió porque León está tratando de una situación muy complicada. Tú lo mencionas, Javier Torrente, que yo no sé si sea cuestión de suerte o más bien es una cuestión de mando, de que los elementos hagan lo que tienen que hacer, de que los elementos rindan lo que deben rendir, el tema de situaciones extracancha, de indisciplinas, yo no sé si tiene que ver más por ahí con que Javier Torrente no puede terminar de conjuntar un equipo y de manejar un vestidor que ciertamente tiene tantos específicos. El tema directivo, también lo sabemos, las lesiones, tristemente Luis Omar, tenemos años hablando de que León es un equipo de presiones, parece que las cosas mejoren. Se hablaba, o justamente se tenía pensado que Maxi Morales fuera uno de los pilares para esta temporada del conjunto de León, y ahora se va prácticamente al primer tercio de esta temporada. Entonces, es sintomático lo de Maxi, me parece, a lo largo de que León está viviendo un tiempo bastante complicado. Tendrá entonces que salir la directiva a decir qué está pasando, no han dado la cara, y bueno, pues hasta cierto punto resulta comprensible que estén haciendo este análisis o este diagnóstico, pero tienen que hacerlo esta semana antes de que los resultados se sigan acumulando. La paciencia para Javier Torrente cada vez va a ser menor, el margen de manejo cada vez va a ser menor. Ahora, obviamente, me parece, tiene que venir un golpe de autoridad de la directiva a que explique justamente a los medios y a la opinión pública qué está pasando con las lesiones, qué está pasando con la conformación del plantel, qué está pasando con temas extracancha como la propia, justamente la propiedad del estadio, que también es un tema que, bueno, dice que no, pero termina por a los jugadores un poco volarles la cabeza y no enfocarlos en lo que está pasando. León está dejando de hacer muchas cosas en la cancha, Torrente ya ha probado distintas variables y León no gana más que en la Copa, entonces habrá también que plantearse qué rumbo va a tomar el equipo León para esta clausura 2017, si va a seguir peleando por los dos torneos, si va a seguir compitiendo en los dos y solamente va a ir por uno de ellos. Es una situación que está viviendo y a mí me parece, Luis Omar, que a Torrente le están faltando blasones para dirigir un vestidor tan lleno de tantos jugadores con tanto peso específico. A mí me parece que en la cuestión del estadio sí le ha afectado, pero más bien le ha afectado la directiva porque, aunque en ocasiones, el propio Jesús Martínez ha declarado que realmente ellos no están tan involucrados en ese aspecto al tener la certeza de que, bueno, van a poder seguir utilizando por el momento el estadio. Pues me parece que sí están volteando a ver esta situación, recordar de manera muy expresa cuál es la situación que está en el estadio. A finales del año pasado el municipio solicitó que se cambiara el juzgado en materia civil que estaba en el primero, solicitó que se fuera al segundo y esta situación se debe de resolver en estas semanas, en estas fechas cercanas, en este inicio de año, situación que no se ha dado. Pero bueno, esa es la situación que está por el momento. Pero recordar que anteriormente ya ha habido dos fallos en contra del municipio de León. Entonces, la situación no es nada alentadora. Y me parece que este hecho ha ocasionado que la directiva también voltee a ver un poco esa situación y no puede estar al pendiente de toda esta problemática. Que insisto, podemos enlistarnos la situación contra los jugadores, las lesiones, el bajo rendimiento de alguno de ellos, incluso la relación dentro del vestidor, que si bien aunque el mal paso deportivo por lo regular en ocasiones siempre tiende a generar estas situaciones de que hay una mala relación en el vestidor, me parece que, por extraño que parezca, ahora en León tal vez no sea eso. No se habla tanto de que haya mala relación entre técnico y jugadores, sino más bien simplemente las cosas no funcionan. Sí, justamente falta una figura que tome las riendas y que diga, este plantel, esta institución, estos colores van a seguir, es un... Yo no sé si la directiva de Luis Marc esté buscando terrenos o escotizando terrenos, o esté diciendo cómo negocia por el tema del estadio. Sí, ciertamente se notan bastante dispersos del tema deportivo, y ahí están los resultados. O sea, el último lugar de la tabla general. Tendrá entonces, repito, que venía un equipo de autoridad y a tener que salir y decirle que... Miren los futbolísticos, es Omar, León lo está mostrando varias... Al principio decíamos que era por las ausencias, porque Elías Hernández estaba lesionado, que porque Mauro Bosés era el único del acero disponible. Ahora llega el duelo contra Querétaro y no se vio una gran mejora, tampoco se vio que León esté haciendo cosas como para pensar en que puede aspirar a más cosas en este torneo. El pelotón que va a pensar en la liguilla, ya pasó un tercio de torneo y León solamente tiene una victoria. Habrá entonces que ver en la parte técnica y táctica qué es lo que va a suceder con este equipo, porque las jornadas siguen pasando y el tiempo no perdona. León puede entonces comenzar a acumular resultados que sigan agravando esta situación que ya de por sí, me parece, hay que poner focos rojos en algunos puntos en específico. A ver qué va a hacer la directiva en estos días o a ver si sale a dar la cara en estos días. Sí, porque recordar, para estas fechas, Luis Fernando Tena tenía, bueno, Javier Torrente tiene los mismos números que tenía Luis Fernando Tena. Incluso, bueno, pues para el siguiente fin de semana que León recibe a Santos, recuerda el torneo pasado con Luis Fernando Tena, se perdió el duelo contra Santos y se, bueno, pues cayó la guillotina, ¿no? Se dio, se le dieron las gracias al técnico leonés y bueno, llegó el argentino y que recordar que, bueno, pues en este caso, pues se requeriría un, pues una seguidilla de partidos similar a la que tuvo Javier Torrente el torneo pasado, ¿no? En donde fueron diez partidos sin derrota y que, bueno, pues les alcanzó para llegar a la fase final, a la liguilla. Cosa que, bueno, pues me parece muy complicado que se vuelva a repetir o que se lleve a cabo de nueva cuenta con algún otro técnico. Así que, bueno, pues es primordial la victoria para León este fin de semana. Y recordar que, bueno, también el miércoles tiene actividad de copa ante Zacatepec. Seguramente se habrá movido todavía una mayor rotación de plantel ante el conjunto cañero y que, bueno, pues justamente podremos ver también Javier Torrente qué tanto le ayuda o le perjudica en este caso, que en esta semana crucial, pues tenga ese doble partido, ¿no? Sí, el martes, el día de mañana. El martes. Donde leyendo un poco las visiones del público que nos sigue en daleleón.mx, mucha gente habla de ya olvidarnos de la liga y de pelear por la Copa para que León sea este equipo y que históricamente ha conseguido más títulos de la Copa. En Copa se ha mostrado bien en León. Su grupo es puntero de la propia Copa MX. Entonces, esta posibilidad de pelear con todo por la Copa y de planear mejor la liga, yo no sé si sea tan descabellado. A eso me refiero cuando la directiva debe entonces salir a decir qué rumbo y qué meta se tiene para este torneo, contemplando todas las complicaciones que se han tenido. Lo reducido del plantel, el tema de las fechas, el tema de los lesionados. Entonces, bueno, son posibilidades que se vislumbran en el panorama. Lo cierto es que la afición en este equipo requiere para volver a comenzar. Y ya lo vimos en el torneo pasado. Si León se logra enganchar, pueden seguir las cosas fructificando hasta llegar a terrenos que los propios resultados parecían que no te iban a dar margen. Entonces, el partido mañana contra Zacatepec me parece bastante interesante para ver qué va a ser Javier Torrente. Porque ahí está la posibilidad de la Copa. Luis Omar no es un torneo menor. Pelear para ser el equipo más ganador en la historia del fútbol. Y si ya no, no es una copa. Así es. Luis, para cerrar el tema de León, pues prácticamente Javier Torrente termina el torneo. Yo en lo personal creo que no. ¿Tú crees? Yo creo que no. A mí me parece muy precipitado pensar en la salida de Javier Torrente. No, no digo que lo corran ahorita, ¿no? Ni en una o dos. Yo digo que no termine el torneo. No, a mí me parece muy precipitado, Luis Omar. Ahora, otro tema que me hace algo de ruido es el tema de la Núñez. Lo han mencionado como compañeros de otros medios de comunicación. Se va Maxi Morales que ciertamente, pues, era uno de los peces gordos de esta plantilla del conjunto de León. Yo no sé si Javier Torrente sea una opción en cuatro resultados que haya resultado favorable para la fiera. Hay muchos que ya candidatean al propio Víctor Manuel Bucetich. Ya vimos a Nacho Ambrís por ahí haciendo ojitos pipiretos el fin de semana. La directiva puede dar justamente un visto de que sea un proyecto a mediano plazo y no solamente a corto lo de Javier Torrente. Apostaron por él. Durante el primer torneo las cosas le salieron. Y a mí sí me parece que es una buena oportunidad para pensar en que esta directiva pueda construir un proyecto a mediano plazo y no tornarlo a las primeras de cambio. Habíamos entonces el caso de Luis Fernando Tena, donde terminas cortando un proyecto a la mitad de un torneo y luego tienen que venir auténticos milagros para que pasen las cosas. Yo espero que haya prudencia, que haya paciencia y que Javier Torrente pueda terminar este torneo y pues terminar un ciclo al menos con cosas interesantes con el León. Solo el tiempo nos dirá. Si siguen sin ganar, yo también creo que el León puede estrenar técnico muy pronto. Ojalá que no sea así. Sería bueno darle continuidad al proyecto sin duda, pero insisto, en lo personal creo que no termina el torneo. No quiero decir que ya en estas semanas se le vayan a dar las gracias, pero creo que Javier Torrente no va a terminar el presente clausura 2017. Y bueno, Luis, bueno, pues nada más, incluso para comentar, este fin de semana también se dio por concluida la temporada de básquetbol. Las abejas de León con el peor récord en su historia. 10 triunfos, 26 derrotas, es el peor en las ocho temporadas que tiene el cuadro guanajuatense y se quedó muy cerca del peor récord de los lechugueros que tuvieron, fueron ocho victorias en uno de sus últimos años, recordando que en aquella ocasión fueron 40 jornadas, fueron 32 derrotas, ahora un calendario más reducido para el equipo de abejas de León. Pero que bueno, realmente fue muy complicada la temporada. Se pensaba que por el mayor respaldo que se recibiría, que se recibió aquí en León, podrían darse las cosas. Sin embargo, pues en el aspecto deportivo me parece es donde se quedó a deber. Y que bueno, pues sobre todo en su momento se señaló, lo señaló el propio coach Mario Andriolo, la selección de jugadores a lo largo de la campaña, bueno, desde un inicio de la campaña y la rotación que se le dio precisamente al roster durante la temporada regular, no fue la idónea y eso ocasionó que abejas, bueno, pues se quedara fuera de los play-offs en una liga en donde califican ocho de diez y bueno, abejas quedó en el noveno lugar. Bonita presentación para las abejas de nuestra primera temporada en la ciudad de León, donde ciertamente, pues bueno, me parece a mí que el tema de la localidad influye, Luis Omar. No puedes aspirar a calificar en cualquier liga de cualquier deporte si no aprovechas al menos tu condición como local. Las abejas fueron uno de los peores locales del torneo y esto, bueno, también influye mucho con la calendarización. Me parece que tener tantos juegos tan seguidos, pues fuerza a la gente a lo mejor a no acudir a muchos de ellos por justamente la cercanía entre los mismos. Entonces habrá que pensar ya en la siguiente temporada, la gente tiene que meterse más con el básquetbol y solamente se va a meter con resultados. Pensar en una plantilla mucho más ambiciosa, mucho más extensa y con mucho mayor talento, pues tiene que ver también con los patrocinadores, que indudablemente se van a sumar si llegan los resultados. Tendrá que buscar entonces la fórmula, la directiva de las abejas de León para pensar en que la siguiente temporada se pueda hacer un mejor papel, porque tampoco te puedes quedar fuera, Luis Omar, en un torneo en el que califican ocho de diez equipos. Pues perdóname, pero si no calificas de plano, hiciste una temporada para el olvido y así debe ser esta para el conjunto de las abejas de León. Mucha rotación en la plantilla, muchos jugadores que me parece no terminaron por rendir lo que se esperaba de ellos. Y es entonces, así como se presenta el equipo de las abejas de León, que siempre son buenas noticias para los que vivimos en esta ciudad del estado de Guanajuato, pues tener un equipo profesional, pero que ahora habrá que pensar en lo que viene y en tener una temporada ahora sí digna para un equipo que históricamente en Guanajuato había desarrollado buen papel dentro de la liga mexicana de básquetbol. Planeación me parece que fue lo que le faltó a abejas en la presente temporada. Por ahí quisieron compensar en el transcurso de la misma con incorporaciones de dos exjugadores, tratando de atraer también, por supuesto, gente de Guanajuato. El caso de Estefan Pettigrew y de Magiu Matis. Ya al final de la temporada me parece un poquito tarde y ya en medio de una situación muy complicada llegó Manuel Guzmán, el dominicano, que si bien respondió y fue el mejor ofensivo en este cierre de campaña, pues ya no le alcanzaba el equipo de abejas. Me parece que cuando perdieron los dos partidos en Ciudad Victoria ante Correcaminos, que fue el colero general, me parece que ahí prácticamente se echó a perderla o se dijo adiós a los play-offs, aunque en el cierre todavía hubo posibilidades. ¿Por qué fue contra Correcaminos? Porque precisamente, únicamente faltaba la serie local ante el equipo de indios, la cual se ganaron los dos encuentros, pero después los 10 partidos de visitante con los que cerró el equipo de abejas, únicamente se consiguieron dos victorias. Entonces, sin duda alguna, abejas con una temporada para el olvido y me parece que será clave que desde ahora, cosa que realmente no ha pasado desde que el equipo está en Guanajuato, desde este momento en que se terminó ya la temporada, se tiene que planear la nueva. Ya se tiene que pensar en qué jugadores podrán venir, en cómo se le va a hacer, y sobre todo me parece lo más importante, en quién va a estar al frente del equipo, quién va a ser el coach, porque el año pasado no se pensó en eso, a final de cuentas se trajo de nueva cuenta al cubano Armando Acosta y bueno, pues ahí estuvieron los resultados. No llegaron los resultados deportivos y ya en el pleno desarrollo se decidió traer al coach uruguayo Mario Andriolo que me parece que tampoco alcanzó, aunque hubo una mejora en la actitud de los jugadores, ya en cuanto a la estrategia me parece que le faltó demasiado para poder enmendar este barco llamado abejas que bueno, insisto, a final de cuentas terminó por registrar su peor temporada en la historia de la franquicia. Así es, y por qué no pensar también en dar oportunidad a talentos locales, digo, me queda claro que la infraestructura deportiva se tendrá que ir generando conforme pasen los meses en la ciudad de León, pero pensar en buscar talento también regional, justamente en atraer más patrocinadores, en atraer más recursos para que la partida pueda ser más ambiciosa, y como tú lo dices, valorar si las cabezas del proyecto merecen continuar o tienen la oportunidad de continuar, y me parece que para los que somos aficionados y para los propios socios comerciales, darle el beneficio de la duda para la segunda temporada de las abejas de León, apoyarlos y esperar ahora sí que vengan los resultados, y no darles margen de que haya algún pretexto para que este conjunto de las abejas vuelva a tener una triste temporada como la que vimos en su debut en la ciudad de León. Ojalá que vengan buenas cosas y mejores tiempos para las abejas de León, Luis Omar. Claro que sí. Bueno, pues Luis, te agradecemos mucho. Nos vemos aquí la próxima semana para hablar del conjunto de las Esmeraldas de León, que insistimos, pues, una semana importante, dos partidos, Copa y Liga, y en medio de esta crisis de resultados, crisis deportiva que tiene el equipo, y que, bueno, pues, se repita igual que el semestre pasado. Sí, dos casos, el de abejas y el de León, donde, pues, queda de manifiesto que los grandes proyectos y proyectos exitosos tienen mucha mano el tema de la planeación previa a los arranques de temporada. Nosotros los esperamos en daleleón.mx, sin falta nos vemos ahí en el estudio la próxima semana, Luis Omar, y les mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan y a ti. Claro que sí, gracias Luis, estamos ahí pendientes, nos vemos la semana que entra aquí. Hasta luego. Bueno, pues, ahí está la situación de los dos equipos profesionales, tanto de fútbol como de básquetbol. No es, bueno, por el lado del básquetbol ya concluyó esta semana, pero, bueno, ninguno de los dos, pues, está viendo luz en estos momentos aquí en la ciudad de León. Hasta aquí llegamos con la revista de la UNA, con la mesa de zona de juego, también, por supuesto, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores que estamos aquí en Zona Franca. Le agradecemos que nos hayan visto el día de hoy lunes. Y, bueno, pues, por supuesto, estamos pendientes y nos vemos el día de mañana martes.